Mira, yo ayer hablé de lo inepto del gobierno frente al sector primario español. Veo que en redes sociales ha interesado bastante el comentario que hice. Y voy a seguir por ahí porque yo ayer hablaba de que el sector estaba muy tocado. Por culpa de lo inepto que es este gobierno, por no controlar una serie de cosas de las cuales se hablaba ayer. Pero es que hoy hay otra cosa peor que no afecta al gobierno. Hoy podríamos decir que el sector está casi hundido ya. Y por una cosa que se produjo ayer en el Parlamento Europeo, que fue la votación positiva en el Pleno del Reglamento de Restauración de la Naturaleza. Y curiosamente eso se hizo, es una propuesta de la izquierda, pero con 25 votos a favor del PP, con 10 abstenciones a favor del PP y con 27 no presentados del PP. Con lo cual, si el PP hubiera votado, lo que me parece que dijo aquí alguien del PP hace un par de semanas o tres, que se oponían a ese reglamento, el reglamento no hubiera tirado para adelante. ¿Por qué ese reglamento es letal? Bueno, pues habría que leerse el reglamento. Pero en parte es letal porque considera que el sector primario no es de interés público y lo que quieren hacer es restaurar la naturaleza como estaba antes. De momento con un 20% del terreno del sector primario pasado al bosque natural, a lo que se quiera. Quiere que los ríos transcurran libremente, con lo cual lo de las presas que se empezó a hacer en España, pues ahora ya es una resolución de Parlamento Europeo. Pero en cambio, curiosamente, las placas solares sí que son sector protegido o como se llame, con lo cual tú podrás dedicar lo que quieras y ahí no hay ningún tipo de problema. Claro, si la filosofía que hay detrás de eso, y ahí hablo ya como biólogo, no como imbécil, si el tema es restaurar la naturaleza, y yo me planteo, ¿y por qué no nos cargamos las ciudades grandes? Porque no había, en la naturaleza original, en las ciudades no había edificios, había cabañitas. Si es tan importante restaurar la naturaleza, empecemos por el ser más importante de la naturaleza, que es el hombre y la mujer, en este caso, a pesar de los argentinos, con lo cual tendríamos que volver al taparrabos y alguna que otra cosa, porque evidentemente es lo más natural que hay. De hecho, nacimos en pelotas y de dos, o de tres, o de 27, ya no entraré en discusiones de estas. Entonces, claro, con este planteamiento, y los ríos, ni te cuento todas las presas a freír espárragos, y entonces lo que hay que hacer es eso, es vivir de la caza y de la pesca, que es lo que quieren prohibir, y cada uno se cultive su jardincito. O sea, realmente, además, es que nos mandan unos tíos que probablemente no tengan ni cerebro. Habría que plantearse que tienen. Y al PP hay que felicitarle por haber acabado de dar una estocada al sector primario cuando parecía que era este error craso, solo lo tenía la izquierda, pues ya se ve que no.